Hola amigos, yo soy Fersabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy estoy nuevamente con mi teléfono personal, el Xiaomi 11T, para hacer los mismos pasos en el teléfono que yo utilizo en mi día a día. Vamos a aprender a cómo desinstalar de manera correcta nuestras aplicaciones. No solamente se trata de hacerle tap y eliminar. Si quieres saber cómo hacerlo, pues iniciamos rápidamente con este video. Muchas de las personas que conozco, para desinstalar o eliminar una aplicación, lo único que hacen es mantener presionada la aplicación y darle tap aquí donde dice eliminar. E incluso cuando tienen cajón de aplicaciones y lo único que han hecho es eliminar de la pantalla de escritorio, de la pantalla de inicio, pues esa manera no es muy correcta. Ni tampoco el mantenerlo presionado y hacer tap en desinstalar. Porque cuando desinstalamos de esta manera, lo único que estamos haciendo es eliminar el programa, pero todos los datos, la carpeta y algunos archivos que esta aplicación tenga, se quedan guardados. Entonces, ¿de qué manera voy a desinstalar correctamente mis aplicaciones? Pues tengo que tenerlo presionado y luego ir a info de la aplicación. Esta es la manera como yo lo hago y me ha servido bastante para que no se queden archivos y estén ocupando más memoria en mi teléfono. Así que lo que hago es voy aquí donde dice info de la aplicación y hago dos pasos o hasta tres. Primero le doy en forzar de tensión, si es que esta aplicación está abierta o está corriendo en segundo plano. Luego le doy tap aquí donde dice limpiar datos. Esto es muy importante ya que de esta manera estamos borrando todos los archivos innecesarios que se quedan guardados en nuestro teléfono. Entonces, al limpiar los datos estamos borrando absolutamente todo archivo para que no se quede guardado en nuestro dispositivo. Así que cuando yo elimino una aplicación es porque ya no quiero tenerlo, así que no quiero guardar absolutamente nada y voy a borrar todo. Así que podemos darle limpiar la caché o limpiar todos los datos. En el caso mío siempre le doy en limpiar todos los datos y le doy aquí en aceptar. Una vez que ya forcé la detención y limpie los datos, ahora sí le doy en desinstalar. De esta manera no se van a guardar archivos innecesarios en mi teléfono ni me van a estar ocupando la memoria. Voy a hacer una vez más con esta otra aplicación que es de la misma, de Antutu. Lo que voy a hacer es forzar de tensión. En este caso no es necesario forzar de tensión. Le doy en limpiar datos, borrar todos los datos para que no quede ningún archivo malicioso por ahí. Eliminar y luego le doy en desinstalar. De esta manera he hecho una desinstalación o eliminado la aplicación de manera limpia del dispositivo. Y aquí voy a hacer la prueba también con Snapchat. Así que le voy a dar tap aquí donde dice info de la aplicación. Y una vez que estoy aquí también, limpiar datos, borrar todos los datos, aceptar y finalmente desinstalar. Con algunas aplicaciones sucede esto chicos, que cuando vamos aquí al administrador de archivos, vamos aquí en almacenamiento interno compartido como ustedes pueden ver. Y vamos a buscar, en algunas ocasiones se queda todavía la carpeta, como es este caso de Snapchat. A pesar que lo he eliminado, queda aquí su carpeta. Por supuesto que va a quedar vacía porque lo he dado a borrar todos los datos. Así que yo tengo la opción también de mantener presionada esta de acá, la carpeta de Snapchat, que acabo de eliminarlo y darle tap donde dice eliminar. De esa manera he borrado absolutamente todo, todo rastro de esa aplicación en mi dispositivo. Y esto también sirve cuando descargamos una aplicación que luego aparece en las noticias que contiene virus, o que sirve para robar información y nosotros solamente lo damos en desinstalar. De todas maneras quedan allí algunos archivos. Siguiendo estos pasos vas a hacer una desinstalación limpia para que no quede ningún archivo en tu dispositivo. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba, lo acabo de hacer este video como tú sabes, con mi teléfono personal. Suscríbete en el botoncito de ahí abajo, estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores y nos vemos en la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala, bye bye.